¡Hey! ¿Qué tal vos vagueros? Bienvenidos a un nuevo video de Choles Garage Esto es C-H-O-L-E-S C-H-O-L-E-S Choles Garage Choles Garage En esta ocasión carnales vamos a instalar el alerón Colita de pato, tolva o toma de aire No sé como tú la conozcas, aquí abajo déjame en los comentarios ¿Cómo tú es que la conoces? Pues antes de empezar carnales, solo imagínense Un bocho baja con 300 caballos de torque en las ruedas Turbo, motor Subaru No, pues una locura carnales Vayan y visiten a nuestro amigo Bajaguan Aquí abajito dejaré el enlace de su canal Y díganle que van de mi parte y comentenle Si estás viendo esto Bajaguan Saludos carnal Y vamos, échale ganas a tu proyecto Pues este es el alerón que le vamos a poner O la colita de pato A nuestro proyecto, el bambino Como pueden observar Anteriormente Estas las vieron cromadas Pues ahí está ya pintada color negro satín Ya están instaladas Nuestras calaveras Este, si se preguntarán ¿Dónde es que pasó el cableado? Pues ahí está carnales Pasa por ahí hasta la pared de fuego En alguno de los comentarios Me dejaron que querían ver funcionar las calaveras Tanto como las intermitentes Los reverseros y los frenos Pues vamos a ver qué tal se ve ¡Gracias! ¡Gracias! Para los que no han visto El video anterior Nosotros hicimos la jaula de este carro Este, y instalamos ahora si lo que es las luces Por eso es que les estoy mostrando un poco de las luces Pero ya cambiando de tema Vamos a instalar este alerón Pues aquí ya estamos carnales Anteriormente, para los que me siguen Estas son unas tuercas remachables Le vamos a instalar estos tornillitos tipo allen Con su respectiva rondana Vamos a ocupar un plumón Y nuestra cinta de medir Esta herramienta que me ha favorecido mucho Para instalarle este Ya que no cuento con la herramienta especial Para tuerca remache Vamos a ver si la podemos conseguir Porque si está un poco cara Pero nos la vamos a ingeniar para poder poner esto Nuestra cinta Y nuestro, por supuesto Nuestro alerón Pues banda vamos a empezar a Poner nuestro alerón Más o menos donde es que lo queramos Y vamos a tratar de que quede cuadrado Para así no tener problemas De que nos quede un poco chueco Con la cinta Lo vamos a pegar por ahorita Música Gracias por ver el video. Pues como pueden ver, ya tenemos marcado aquí, donde va a ser la perforación, ahí con el taladro, de este lado también, ya quedó, ahí está, ya nada más falta perforar y ahora sí que ver dónde va a quedar nuestra tuerca remache. Pues ahí está ya perforado, ahorita ya la acabamos de cuadrar otra vez y vamos a marcarle para poder instalar la tuerca remache. Ahora sí que se está viendo la forma y pues a darle banda. ¡Gracias! Bueno bandita, para instalar nuestra tuerca remache, vamos a usar, yo uso esto, que es para desarmar la pistola de aire. Voy a usar esto y voy a usar cuatro rondanas y un tornillo es como de una, de una pulgada. Voy a insertar, espero y se alcance a apreciar, dos rondanas al tornillo, así. Lo inserto aquí y las otras dos rondanas, así. Ahora lo que voy a hacer, voy a insertarlo a nuestra tuerca remache y solo voy a apretar para evitar que se derrosca, tanto la tuerca remache, como nuestra palanquita esta que vamos a usar. Bueno banda ya, ya aquí tenemos las tuercas remache. Como pueden observar, de este lado también ya las tenemos instaladas. Igual este, si no les sirve mi método, pueden investigar. Hay más videos sobre cómo instalarlas sin necesidad de la pistola, de la herramienta especial. Pues ahora si van a instalar así el alerón. ¡Gracias! 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 Pero eso ya será más adelante banda! Bueno, pues para la bandita que quiera saber dónde conseguir el alerón. Eso lo conseguimos con nuestros amigos de Robles Bugis 2. Aquí abajito dejaré la descripción para que vayan y sigan la página de su Facebook. Ahí tiene varias piezas en fibra de vidrio que pueden conseguir. Bueno, pues como sabrán ustedes, fue muy fácil esta instalación, por lo cual a lo mejor ustedes como yo no conocen las tuercas remaches, yo no las conocía hasta que mi amigo de los tornillos me dijo cómo se instalaban y cuáles eran las tuercas remaches, por lo cual yo no las conocía. Así que se me hizo interesante documentarles esto. Y fue una talachita pues más o menos, espero que les guste, pues ya saben mucho, déjenme su like si les gustó, gracias a toda la banda que se está suscribiendo. Si eres nuevo, pues te sugiero mucho que veas nuestro contenido de nuestro proyecto baja, el cual está enumerado, creo que este es el video 9, para que estés al pendiente de todo el proceso que se ha llevado desde cero. Y pues sin más que decir banda, esto es Choles Garage y nos vemos hasta la próxima, hagamos de esto una epidemia.